Y ya se lo platicábamos la semana pasada, bueno, pues concluyó este primer seminario de la Comisión de Acreditación para Agencia de Aplicación de la Ley, lo que se conoce como Calea México. A este evento, donde ya sabe, pues sí se presentó el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, para la fotografía, hombre, para que digan que está trabajando y que está haciendo algo por el estado de Guanajuato. Bueno, pues concluyó el pasado viernes, los trabajos que estaban programados finalizaron el evento de carácter internacional que tuvo su desarrollo precisamente en las instalaciones del C5, del sistema estatal C5I, este que se encuentra allá en Puerto Interior, aquí en el municipio de Silao. Bueno, pues contó con la participación de importantes expertos en el tema de seguridad durante esta ceremonia de cierre. El director del sistema estatal C5, Manuel Villarreal Romero, porque ya no fue el secretario de Salud a dar por concluidos estos trabajos. Agradeció la presencia del personal de Calea, así como de los distintos asistentes quienes tuvieron la oportunidad de escuchar la experiencia de los diferentes ponentes, y le rectifico, es el secretario de Seguridad Pública. Por su parte, el director ejecutivo del Calea, durante su intervención, destacó que el evento contó con la participación de manera presencial de 193 personas de 21 estados de la República y además 45 dependencias distintas. Señaló que durante dos días de trabajo se pudo compartir información y buenas prácticas para que los servicios que prestan las instituciones de seguridad sean mejores y reflejen ante la ciudadanía este verdadero trabajo de homologación de procesos para el cumplimiento de los estándares, para establecer acciones que permitan una armonía en la comunidad. Así es que ya lo sabe, ahí estuvo Manuel Villarreal Romero, él fue el que cerró estos trabajos, él es el director del sistema estatal del C5I, y bueno, ya no se presentó el secretario de Seguridad Pública en el estado, Álvaro Cabeza de Vaca.